Ya estamos, ya. Lufina contra Pilot. 3, 2, 1, GO! Solo en 4x5, eh. 9, 2, GO! 10, 2, GO! 1, GO! ¡Suscríbete! 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 No puedo matar todavía ¡No puedo matar todavía! ¿Qué? ¡No voy a matar! ¡Suscríbete! ¡Eta battle ha muchas oportunidades de crecer! Y ha saltado inmediatamente y quería saltar desde el borde y no perder el salto. Muy risky, pero si hubiese sido Polvitos lo hubiese hecho también, o sea, han merecido la pena. Ha interpretado muy bien, ha visto que ha perdido el salto, tenía que volver con Astri inmediatamente y lo ha castigado. Muy bien. Pues empieza esto con un 0 para Polvitos. Y es muy interesante, bueno, parecía que iba a ganar Fox totalmente, ha dado la vuelta más censura de los demás. Sí, pero segundo va. ¡No! Marta... ¡Ni! ¡No! No! ¡No! 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 Como si, está por aquí. Oye, por qué te vas a pasar hasta aquí, señor? Ya lo cojiste, ¿sí? Si. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Hay опредidibilidad! ¡Uh! ¡Ok! ¡Bien! 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 Parece ser que Polvitos buscó el Down. ¡Bien! 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 El final es el flotero y puede estar en el aire. Ya se conocen todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!